Bueno, yo... Hace unos meses. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado, porque allí lo que está pasando es que un informe de un comisario general, sin prueba alguna, sin firma de Chávez Abarca, sin huellas, sin declaración, sin presentación ante un juez, sin nada, es suficiente para llevarse preso a un ciudadano político de alta beligerancia, con fama internacional. Imagínense qué le espera a cualquier ciudadano. O sea, estamos en un país donde un comisario se enamora de alguien, incluso por un problema personal, hace un informe, el fiscal lo manda a poner preso con un fiscal. Eso es lo que pasó con mi esposo. Y esa batalla la vamos a dar en el tribunal, porque nosotros estamos reuniendo todas las pruebas y el elabón más débil de todo este proceso se llama David Colmenares. Señora Peñesclusa, ¿siente usted que no ha habido suficiente apoyo a la causa de Alejandro Peñesclusa, de los sectores de oposición, la mesa de la unidad, diputados, dirigentes, la dirigencia del país? Bueno, sin duda, pero a mí lo que me preocupa es que pareciera que no terminan de entender que el caso Peñesclusa sienta un precedente que puede ser utilizado contra cualquier político opositor. Y en ese sentido yo apelo primero al sentido de supervivencia, después a la condición humana, porque independientemente si Alejandro tiene una manera de pensar distinta, el hecho de que él tenga cáncer, tiene nueve meses preso y no ha sido atendido como debe ser, debe mover la condición humana de todos, incluyendo el chavismo. Y segundo, yo les invito a investigar el caso, porque el caso desde el punto de vista jurídico es muy interesante, desde el punto de vista político, y los políticos de oposición, al conocer el caso, estoy segura que se van a involucrar. Yo creo que ni siquiera se han tomado el tiempo de leer de qué se trata el caso. Y yo quiero dirigirme aquí al gobierno, porque en dos días el gobierno fue capaz de resolver todos los problemas que teníamos para el traslado. Eso demuestra que cuando el gobierno pone interés puede resolver las cosas. El siguiente paso es la medida humanitaria. Y me quiero dirigir aquí particularmente al ministro Tarek El Aysami. Independientemente de los resultados de los exámenes que tuvimos hoy y vamos a tener mañana, tal como me lo explicó a mí el médico hoy, él me dijo, Indira, estos exámenes saldrían positivos solo en caso de que tu esposo tenga metástasis. Así me lo dijo el médico cirujano oncólogo hoy. Pero tu esposo necesita tranquilidad, buena alimentación, tiene que bajar la depresión, el estrés, la ansiedad, él necesita ser tratado, él necesita ser trasladado cada vez que sea necesario. Por tanto, yo le pido al ministro que independientemente de los resultados de estos dos exámenes, comprenda que esto es un caso serio, serio, y que estamos hablando de un derecho humano fundamental. Perdóname que te interrumpa, pero fíjate, en el cáncer, generalmente el cáncer aparece en situaciones de depresión, imagínate tú lo que está preso. Ya tu marido tenía, en el momento en que lo arrestaron, tenía un mes de haber sido operado, estaba convaleciente. Lo que, toda esta situación que estaba viviendo, imagínate el agravante que significa para su enfermedad. Eso lo saben las autoridades, eso lo saben ellos, eso lo sabes tú. Sí, 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 por eso es que es muy importante que hable la ciencia. O sea, realmente, cuando los médicos del padre Machado hagan su informe, que yo estoy segura que va a estar apegado a eso que tú estás diciendo, las conclusiones jurídicas son evidentes, son evidentes. Y yo repito lo que dije esta semana, no existe ninguna ideología política, ni ningún afán de poder que merezca perder la condición humana. Y esto es un llamado al chavismo también. Sabes, Indira, que hace unas semanas no había ocurrido nada de esto, y conversamos contigo sobre tu vida sentimental con Alejandro Peña Esclusa. Y en ese testimonio que nos permitías conocer, nos decías que tú nunca te imaginaste tener que estar en esta situación, de dar declaraciones, de ser ahora figura pública, de tener que aparecer y defender a tu esposo, que esas eran cosas que tú delegabas en él, porque él era el conocido, él era el que en todo caso figuraba en la prensa, escribía, la gente sabía de él. ¿Cómo cambió tu vida en este tiempo? En menos de un año, prácticamente, ¿no? ¿Cómo te sientes en el ahora? Me imagino que esto es más fácil por tu cabeza, nunca. Bueno, lo que yo te puedo decir es que el precio de la fama es muy alto, demasiado alto. Y yo quisiera salir de todos estos problemas y rescatar nuevamente mi rol, porque yo creo que mi rol ha sido en un país con tantos conflictos en 12 años, el de educar a mis hijas en una situación donde todo lo que la rodea son los antivalores. Y yo creo que eso es lo más importante. Yo me he concentrado mucho en eso. Yo estoy formando tres mamás para el futuro y además están en una edad donde hay que estar allí. Y uno de los mensajes es que lo quiero repetir en esta oportunidad y quiero recoger las palabras que dije en ese programa. En ese programa yo dije que mi hija me preguntó a mí si los policías que fueron a mi casa eran malos. Y yo le dije que sí, en aquella oportunidad. Pero en estos días, reflexionando con la notificación del Papa y la Semana Santa, yo dije, yo me equivoqué y si tengo la oportunidad voy a recoger esas palabras. La verdad es que yo estoy dispuesta a perdonar, porque yo pienso que no es que esos policías que fueron a mi casa y me pusieron el C4 son malos, sino que simplemente o están tomados por la maldad o siguen órdenes. Pero tienen la oportunidad de cambiar. Y yo creo que esa es la clave de todo. O sea, la clave de la libertad de Alejandro Peña, aparte de la lucha que yo puedo dar, es que alguno de ellos diga la verdad. Porque todos ellos saben quién fue el que puso ese explosivo en mi casa. Todos saben. Todos los del SEBIN saben quién fue el de la comisión que entró a mi casa y lo hizo. Es una decisión grande, moral, muy difícil. Pero es un paso que hay que dar para cambiar el país, si queremos que las cosas cambien en algún momento. ¿Cuándo se tienen estos resultados, Indira? Bueno, los resultados van a ser remitidos directamente al tribunal, yo creo que rápido, porque hoy quiero acotar que la atención en el hospital fue excelente, máxima colaboración, y yo creo que ya para el jueves los resultados deberían estar listos. Gracias, Indira, por estar con nosotros. Vamos a estar muy atentos. Y pendiente del caso, porque, como, Rona, que es mi apuntador público, ¿cómo le has dicho aquel...? No estoy de acuerdo con lo que dices, pero me moriría por defender aquello que tú piensas. Algo así. Así es, ¿no? Algo así. Pero en todo caso, nuestra solidaridad, porque, caramba, eso que tú hablas, los valores, la gente, la familia, y sobre todo un hombre que siempre estaba de frente, nunca estuvo ocultando nada. Pensar que le metieron ese cuadro justamente en el cajón de las niñas. Sí, sí. Es que hasta majuncha queda el gobierno. Pero yo hago una reflexión de la política, porque, fíjate, una de las cosas que llevó a Chávez al poder es que el país estaba cansado de la politiquería. Y estos señores, ahí tienen el canal todo el día pasando el video de Chacao tratando de distraer la opinión pública sobre el caso de Varinas y Lorenzales. Entonces yo digo, oye, pero ellos que eran distintos, han resultado ser peores, ¿no? De una insensibilidad, de una perversidad. Y entonces que tu marido tenga cáncer, qué sé yo, eso no importa nada. Es el imperio de la derecha. Entonces, oye, y el corazón. ¿Dónde queda la sensibilidad hacia los problemas de los demás y al respeto a lo que piensan? Y ojalá que todos se le den en los exámenes. Eso principalmente, ante todo, lo más importante. Un gran abrazo, Alejandro. Con gusto, con gusto. Amigos, al corte, por aquí. Y ya regresamos con más de su Buenas Noches. Buenas Noches. Buenas Noches. Señores, señores. Buenas Noches. Gracias por ver el video.